Hola Sagitario, bienvenida a la guía angelical, yo soy Mati y lo que vamos a estar revisando ahora para ti es la lectura de la semana, semana del 30 de noviembre al 6 de diciembre y lo que vamos a estar haciendo justamente es revisar esas energías que vienen para ti Sagitario, Sagitario te invito a que veas el último vídeo que he hecho, el vídeo de la numerología para que sepas lo que viene para ti en este próximo año 2021 te invito a que hagas clic en la descripción aquí abajo o aquí arriba, en ciertas veces está arriba, en otras está aquí abajo, te he dejado el link, en otras va a salir así como volando por aquí la información mírate el vídeo con lápiz y papel porque vas a tener que calcular con tu fecha y unas fórmulas que te voy a dar y vas a sacar unos resultados de los cuales te voy a hablar justo hacia el final del vídeo así es que te invito mucho a que mires qué se viene en la numerología con este 2021 y que puedas ver de una forma bastante personalizada lo que viene para ti qué vas a estar viviendo este año, hacia dónde vas, cuál va a ser tu objetivo de todos estos movimientos que va a tener tu vida porque es un año muy movido, así es que no hay que dejar que las cosas nos vengan de sorpresa, sino que hay que ya saber lo que se viene qué tiempos voy a tener que vivir, cómo me toca y estar súper preparados como siempre, Angelito mío, si te gusta este tipo de vídeos, regálame tu like, ahí donde me veas, en la red social que te guste visualizar me deditos para arriba, Facebook, Youtube, Corazoncitos, Instagram, TikTok y sabes que me tienes en mi canal de Telegram en Telegram estoy publicando no solamente los vídeos que ves aquí, sino mucha más información que a veces pues no se ve en otros lugares y comparto información de mucha gente que está sacando a la luz de más importantes ¿Ok? Venga, vámonos al tema Sagitario, Sagitario, levantas cabeza Las cartas me dicen que esta semana te vas a estar como viendo nuevamente la luz ¿Sí? Después de tal vez un periodo complicado en el que todo tal vez no te salía como tú querías o te sentías muy decaído, decaída por diferentes problemas que veo un poco, algunos por tema de familia, otros por tema de pareja otros con problemas serios en el hogar y entonces esta semana me levantas cabeza de esta situación te veo pensando y tomando decisiones totalmente nuevas, diferentes te pones en acción ¿Por qué? Porque empiezas a recibir lo que yo veo es una luz sumamente potente para tu alma y es una luz que te hace sentirte fuerte te empodera y te está haciendo ver que todo lo que has estado viviendo va a cambiar de forma tan radical que vas a poder volver a ser feliz que vas a levantarte, dice, como de entre los muertos y que te pones en acción y que vas a poder muy pronto materializar muchas cosas buenas y bonitas en tu vida entonces es una semana que me la nombran como una victoria personal tuya y yo lo veo que todo viene porque vas a estar recibiendo una luz muy especial que te hace fuerte, que te hace tener ganas de avanzar que te hace tener ganas de sacar adelante tus mayores deseos y objetivos le das vuelta a la página a muchos aspectos de tu vida y dices, borrón y cuenta nueva voy a empezar nuevas cosas y así lo vas a hacer ¿Ok? Así es que a todo lo que se te vaya ocurriendo dice el guía, toma nota escribe todas las cosas porque vas a estar teniendo esa fortaleza y esa fuerza y ese ímpetu y póntelo por escrito para que no te olvides de aquí a un par de semanas lo que tú realmente querías y hacia dónde visionaste porque hay, ya te digo, una luz muy especial que va a entrar en ti de empoderamiento de materialización de planes alucinante Venga vámonos entonces a ver temas de trabajo en los temas de trabajo me dice que se te ve como trabajando mucho arduamente la empresa ¿Cómo se llama? si tú pensabas que todo estaba como muy tranquilo y no, 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 no todo se empieza a mover hay un cambio radical hay un nuevo empezar para ti en esa empresa donde tú trabajes y de alguna forma al principio no te agrada mucho de alguna forma yo veo que como que todos estos cambios de la empresa y este arduo trabajo que se te da es como que primero al Sagitario no le gusta mucho pero luego es como entender hacia dónde vamos entender que hay que levantar esta empresa o tu área se levanta y empiezas a tener como satisfacción y gratificación por lo que haces y yo veo que de cierta forma se te gratifica ¿Ok? por eso que te veo tomando mucha importancia en tu empresa y luego de esto es como que dices vale ya hicimos los cambios ya tenemos este nuevo ritmo ya ¡ah! que bien puedo estar tranquilo tranquila porque ahora solamente pum 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 trabajar ¿sí? porque ya ya pensamos ya decidimos ya hicimos grandes cosas ¿Ok? Ah Sagitario que está a la búsqueda de empleo a ver ¿cómo va a estar ese Sagitario? Sagitario Sagitario en la búsqueda de empleo ¡Waah! ¡Sí! ¿Sabes qué pasa? me dice que hay algo muy favorecedor ¿sí? para ti esta semana en algunos casos a través de la oficina de empleo estatal gubernamental del ayuntamiento de tu ciudad de tu municipio no sé cómo le llamen en tu en tu este en tu ciudad en tu país pero lo que tengo es que hay algo que se va a mover desde ese tipo de estamento nacional gubernamental federal o como sea que está organizado en tu país se va a mover algo de ayuda para ti ¿Ok? y esa ayuda va a venir para algunos por ese encontrar ese trabajo en la oficina de empleo ¿Vale? para otros me dice que vas a estar justamente haciendo unos estudios sí que te van a permitir llegar a ese trabajo que vas a hacer en otros casos es como como hacer rellenar formularios papeles cosas pasar algún tipo de examen pasar algún tipo de prueba ¿sí? hacer un pequeño cursillo de algo ¿sí? y te va a permitir ir a través a través de la oficina de empleos o de como se llame en tu país de este estamento gubernamental ¿sí? dice que en algunos países puede ser que el estado esté promoviendo unos puestos vacantes unos puestos a los que puedes y vas a tener suerte ¿ok? a los que puedes postular y vas a tener suerte así es que yo te digo ves anda no dejes de hacerlo sagitario porque este trabajo te está esperando ¿ok? vámonos a ver que los estudiantes esta semana están súper bien porque están empoderados porque se sienten que todo les sale bien se sienten que ha habido un gran cambio entonces yo no sé si para este momento hay gente que ya terminó de estudiar o que está a punto de terminar antes de navidad ¿vale? entonces habrá gente que esté rindiendo las últimas notas o algo y te veo tan feliz de que se acaba el semestre trimestre bimestre no sé cómo le llamas en tu país ¿vale? porque cada uno le pone un nombre yo cuando era niña eran bimestres ahora son trimestres y luego hay otros que van por semestres ¿no? yo no sé cómo va el tuyo pero te veo tan feliz tan feliz porque está a punto de acabarse todo te veo con buenas notas y sabes que te veo tan tranquilo tranquila porque es como ¡ay! ya está ya terminé ahora solamente falta que revise que me lleguen mis notas o el último esfuerzo y ya está ¡chimpón! se acabó ¡jajaja! venga vámonos 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 a cuestiones de dinero ok dinero que recibes que te hace quedar como tranquilo tranquila me dice enfrentas una deuda y la puedes o pagar o negociar ¿vale? finalizan algunos de pagar alguna deuda y en algunos casos se termina con una deuda que puede ser hipotecaria o de algo de la casa por ejemplo que si tú tenías un coche que estabas pagando que si tú tenías una hipoteca que si tú tenías que compraste o remodelaste algo hay una deuda de la casa que por fin se termina y eso te hace sentir tan bien porque me decía que era como una daga aquí en el cuello para ti y por fin todo queda como más tranquilo por fin todo queda y me dice ¿sabes qué? que hay una persona una persona amigo amiga tuya alguien querido para ti que te ayuda de alguna forma entonces las ayudas y aquí se ve esa esa ayuda esta ayuda puede ser que decididamente monetaria ¿sí? que ante una gran deuda pues viene tu padre tu madre alguien de la familia ¿no? y te dice pues oye mira para que termines de pagar esto y así estás más tranquilo y ya me lo devuelves te veo también un tema de herencia ¿vale? un tema de herencia que no salía y que por fin ahora sí que sale se mueve una herencia y con esto tal vez estás justamente recibiendo ese dinero que tanto necesitabas ¿vale? entonces ante una imposibilidad es un miembro de tu familia persona conocida que te va a estar ayudando a salir de esta deuda salir de este impago a salir de este de esta situación complicada cuidado con algún miembro de la familia ya un miembro me sale como muy querido de la familia me hablan de un hombre un hombre que se puede poner muy enfermito que se puede poner su vida en riesgo cuidarle por favor están muy atentos muy atentos necesita vigilancia necesita vigilancia médica eso me refiero ¿eh? no no de ponerle un policía ni un ni un perro ahí no vigilancia médica esto es muy serio es un miembro de la familia que para Sagitario resulta muy querido y estimado es un hombre me sale un hombre muy querido no me sale necesariamente pues que sea tu padre tu hermano podría ser pero no quiero ver más como uno de los hombres de toda la familia un hombre querido ¿sí? hasta cierto punto diría que puede ser como un hombre mayor ¿vale? y resulta muy querido entonces cuidarle mucho cuidarle bien porque su vida puede correr peligro ¿ok? entonces vámonos vámonos Sagitario Sagitario ¿qué me estás haciendo esta semana? en temas del amor del romance mira Sagitario se demuestra como triste apocado está como así como las cosas no son como antes con mi pareja la pareja temida así como muy ruda muy seria muy muy quisquillosa o quisquilloso ¿sí? y sabes que va a estar pasando que Sagitario va a decir ah sí ah pues mira tú que yo no estoy para cosas y en su dolor en su en su desazón con la pareja puede entonces estarse dejando camelar por una persona que le habla que le dice le hace como de psicólogo porque me sale una persona muy parla en China muy de estar diciéndote ay qué guapa que eres qué guapo que eres qué bien que estás ay sí cuéntame qué tal tu día el esto como si fuese un psicólogo de cabecera ¿vale? pero esta persona quiere más ojo ojo con lo que te digo y esta persona puede hacer que como que neutralices un poco tu relación aparte de que la pareja ya te digo está ahí con la daga con el cuchillito y pues todo y que entonces tú digas ah sí tú esto pues mira yo me voy a chatear con este amigo o amiga y vete tú como siempre digo que se fríe en tu país aquí se fríen patatas y espárragos papas y espárragos vete a freír espárragos vete a hacer puñetas y ahí está ojo con esta persona ojo 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 que es muy parlanchín parlanchina entonces mi mi consejo que me dan las cartas mantente tal vez en tu posición porque te veo muy puesto puesta en tu posición con la pareja rollo te va a costar te va a costar pero por dentro estás sufriendo para la mano para un poquito di lo que te estás haciendo pero no digas tú no me estás haciendo daño me estás haciendo doler si esto viene así no me hables un rato ¿sí? porque esto puede terminar un poco mal un pocotón mal ojo ¿vale? yo te lo voy contando ok vámonos entonces ahora con el área del romance área del romance wow con todo me he ido me he ido uff horas ¿no? con este tema vámonos con el área del romance donde Sagitario tiene a un fiel admirador o admiradora wow mensajes que van y que vienen no te digo lo que te he dicho hace un momento que nos estamos chateando con alguien pues aquí está aquí está ahí está esa persona tocándote la serenata ay mi vida qué guapo que eres qué guapa que eres ahí está ahí está mandándote mensajitos mandándote de todo venga vamos a ver cómo se presenta para la gente que entonces está buscando el amor esta esta semanita wow mueve tus pasiones más arraigadas en algunos casos esta es una persona con la que en algún momento o tuviste algo o quiso tener algo contigo ¿vale? a lo mejor nunca fue tu ex ni tú o sea no fue nada tuyo a lo mejor solamente era un amigo una amiga que intentaba pues conversar contigo conocerte pues vuelve la carga si es una expareja vuelve la expareja si es ya te digo una persona que intentó algo sobre todo me lo ponen así intentó algo y no algo no se dio y ahora vuelve a la carga ¿vale? y vuelve con todos sus ánimos vuelve mira con flores y bombones ¿y qué se le da a un chico? porque siempre a las chicas ¿no? se les dan cosas ¿y a los chicos qué? no sé no se me ocurre tal vez no sé un disco no lo sé bueno vuelve entonces a la carga oh y me dice ojo abre bien los ojos porque esta persona te mueve el suelo muchísimo date cuenta dependiendo de quién sea dependiendo de qué intenciones trae porque tú por algo antes no funcionó la cosa ¿ok? dice abre los ojos que te vas a enamorar que te mueve el suelo que te mueve el piso ¿eh? o sea no vas a hacer nada indiferente ante esta persona venga vámonos vámonos con una bendición para Sagitario esta semana Sagitario ¿qué te trae? ¿qué te trae? oh suerte la gran suerte mira qué bonita carta ese angelito que te trae toda la buena suerte ahí lo dejamos no quiero saber más toda la buena suerte para Sagitario esta semana que se te ilumine el santo que se te ilumine victoria era lo que marcaba que se te ilumine vamos a pedir un mensajito un mensajito de los ángeles para toda mi gente mis angelitos de Sagitario milagros milagros ok milagros algo que va a tomar su tiempo pero que es un milagro de buena suerte imagínate milagros y y la buena suerte y dice viene 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 de parte de alguien querido viene de alguien que es tal vez amigo o amiga viene tal vez de parte de alguien a quien tú quieres mucho alguien de tu entorno que te va a aportar ese bonito milagro ok tal vez buscabas el amor tal vez querías pues mejorar en tu empresa que se ve que vas a mejorar tal vez es algo que hace tiempo vienes queriendo y esperando y por fin por fin se te va a dar mira que bonito este charm es un huevo frito me encanta me encanta porque este charm para mi significa que las cosas toman su tiempo tiene su tiempo de cocción ¿sí? y después de un ratito de cocción milagro para ti ¿vale? tal vez tú ya venías esperando por esto así es que muchas bendiciones angelito venga vámonos a hacer una dos preguntas dos preguntas y una lotería ¿vale? venga dos preguntas de sí y no y una lotería para Sagitario en esta primera semana de diciembre último día de noviembre que se viene para Sagitario primera es la lotería me dice buenas noticias de parte que vienen de parte de un hombre con el que te juntas y te alías para la lotería así es que muy bien venga vámonos con la primera pregunta dice ok la clave es un sí la clave de tu éxito radica en no taparte los ojos ante la adversidad en combatir digamos todos los componentes que podrían salir mal o sea ser bastante realista yo quiero llegar hasta aquí pero tengo estas dos problemas pues mira me centro primero en problema uno luego en problema dos resuelvo todo porque ahí me abro todo el camino es un cirrotundo traído por la carta del sol que es la que nos da todo es la fuente de abundancia de este mundo y del otro para mí también venga vámonos con la segunda con la ¡guau! la gran suerte que bien oye esta es una semana excelente Sagitario mira toda la suerte que has tenido ¡ah! mira, mira ahí está la gran suerte entonces dice que a pesar de todos los inconvenientes a pesar de que se te pongan cosas delante que te obstruyan tú sigue fiel a tus convicciones a tus objetivos no o sea no dejes atrás y vas a tener la gran suerte esto es un sí rotundo angelito mío espero que tengas una excelente semana acuérdate de ver mi vídeo de la numerología acuérdate también de ponerme un like ahí donde en la red que utilices nos vemos pronto ¡bye bye!